¡Suscríbete al canal! No es un plan del gobierno, no es un plan del gobierno. Es una herramienta que el gobierno ha creado para que el sistema financiero y los interesados, entre comillas, hagan negocio. Esta unidad de vivienda, como la unidad de fomento en Chile, es una herramienta muy interesante. Eso es un buen plan en un mal momento. A ver, trato de traducirlo. Chile lo puso en vigencia en 1967 bajo el gobierno de Allende. Siguió Pinochet y siguieron todos los gobiernos constitucionales que prosiguieron a ese proceso. ¿Cuál es la diferencia? Que Chile tiene un índice de precios confiable, que no está tocado ni manipulado por el Estado ni por el gobierno de turno, y que mire bien siempre. Que Argentina no tiene. Y que además, el INDEC sabe que tiene que medir cuándo lo tiene que medir y cómo, con total independencia. Chile tiene una inflación de 3, 4, 5% anual, que es la inflación que nosotros tenemos en un mes. Por lo tanto, si uno habla de cambiar la mentalidad del argentino, en que confíe en un crédito indexado, y no ya en la cuota fija, es complicado en este escenario de alta inflación. ¿Por qué? Vamos a un ejemplo. Hoy, hoy hay gente que no tuvo acuerdo paritario todavía, ni lo va a tener por dos o tres meses, y si vos tendrías este crédito hipotecario, la cuota te aumentaría todos los meses con la inflación que hay. Te crea un desfasaje, una preocupación notable. Por eso digo, es un muy buen plan, en un momento no adecuado. Por eso el Nación no se plegó todavía, y son del mismo partido. El Nación dice, chicos, miren, hay alta inflación, no lo podemos quemar ahora este plan. Por lo tanto, el Nación está planteando una estrategia de un crédito hipotecario propio. Vamos a ver si sale de esa manera o no. La última, tiene que ver no tanto con lo económico, pero sí con la credibilidad de un país. A ver, presidente. Un presidente actual, imputado por el tema Panamá. Una presidenta, expresidenta, que tiene varios procesos y va a ir posiblemente a tribunales a declarar. Otro expresidente como de la Rúa, tuvo varios, y creo que todavía tiene algún tema judicial dando vueltas. Carlos Saúl Menem también lo tuvo. Digo, fíjense que hay países en el mundo donde los expresidentes dan charlas, convenciones, disertaciones, generan confianza, es un lujo escucharlo, y dejan bien parado al país. En la Argentina esto también significa inseguridad. También significa dejar una imagen que necesariamente no deberíamos dejar. Que la justicia trabaje bien, pero que los funcionarios se comporten mejor. Sería fantástico. Chao, que tengan muy buenas noches y hasta la próxima.